Una de las artistas más talentosas y respetadas en el mundo del hip-hop y la música, Lauren Hill. Desde su notable ascenso como miembro del grupo de Fujis hasta su exitosa carrera en solitario, Lauren Hill ha dejado una huella imborrable en la industria del hip-hop y el R&B. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Lauren Hill decidió alejarse de los reflectores y centrarse en su vida personal y espiritual. Su ausencia de la escena musical durante largos periodos de tiempo genera especulaciones y controversias. A lo largo de su carrera ha sido objeto de intensos escrutinios y críticas, pero su talento y legado siguen siendo indiscutibles. En este video exploraremos la vida y carrera de Lauren Hill, desde sus primeros días como una joven talentosa hasta su ascenso meteórico en la industria musical. Analizaremos sus logros, su influencia en la música y la cultura, así como los desafíos y controversias que ha enfrentado a lo largo de los años. Acompáñame en este fascinante viaje a través de la historia de la que es considerada por mucho como la mejor rapera de todos los tiempos. Lauren Noel Hill nació el 26 de mayo de 1975 en East Orange, Nueva Jersey. Hija de Valerie Hill, una profesora de inglés, y su padre Mal Hill, un consultor informático y de gestión. Posteriormente la familia se mudó a Nueva York antes de establecerse en South Orange, Nueva Jersey. Lauren creció rodeada de música, su padre cantaba en clubes nocturnos locales y su madre tocaba el piano. Creció escuchando a grandes artistas como Stevie Wonder, Arita Franklin, Marvin Gaye, entre otros. Esta exposición temprana a diferentes géneros musicales moldeó su enfoque ecléctico y su amor por la música. Durante su adolescencia, Lauren Hill asistió a Columbia High School en Mapleville, Nueva Jersey, donde se destacó en actividades como miembro del equipo de atletismo, equipo de porristas, también tomó lecciones de violín, fue a clase de baile y fundó el coro de gospel del colegio. Lauren empezó a presentarse en concurso de canto demostrando su excelente voz, y aunque fue abuchada en algunas ocasiones, eso no la detuvo en seguir su sueño. Mientras era estudiante de primer año en la escuela secundaria, conocí a Pracathral Michelle, mejor conocido como Pras, y este le habló sobre un grupo de música que estaba creando. Posteriormente, Lauren y Pras comenzaron el grupo bajo el nombre de Translator Crew. Después de formado el grupo, se les unió el primo de Pras, Wyclef Young. El grupo comenzó a presentarse en clubes locales y concursos de talento de la escuela. Lauren inicialmente era solo una cantante, pero luego aprendió a rapear también y desarrolló su propio estilo. Durante esta época, Lauren también probó suerte en la actuación, tomó lecciones y comenzó su carrera como actriz en 1991, en una producción off-Broadway llamada Club Twelve, que era una versión de Twelve Nights de Shakespeare. Durante esta actuación, un agente la anotó y le consiguió un papel en la telenovela As The World Turns. En 1993 apareció en la película de comedia musical Sister Act II, Back in the Habit, junto a Woppy Goldberg. En la película interpretó dos canciones, It's High, It's On The Sparrow y Joyful Joyful. También tuvo un papel pequeño pero importante en la película King of the Hill, y ese mismo año se graduó de la escuela secundaria. Fue en 1993 que Translator Crew firmó un contrato con Columbia Rough House Records, y se hicieron conocidos por su mezcla de géneros, particularmente de rap, jazz, R&B, reggae y soul. Luego el grupo pasó a llamarse The Fugees, que se deriva de la palabra refugee, que en español significa refugiado, un título despectivo dado a los haitianos estadounidenses, esto debido a los orines haitianos de Prash y Wyclef Young. Y Lauren, a la par de su carrera artística, decidió matricularse en la Universidad de Columbia. Estudió allí durante un año antes de dedicarse de lleno a su carrera como artista. Para 1994 The Fugees lanzaría su primer álbum Blondin' or Reality, pero no logró mucho y tuvo bajas ventas. Aunque no alcanzó un gran éxito comercial, el álbum mostró la diversidad musical del grupo y su habilidad para combinar estilos diversos. Así como también ayudó a resaltar el talento de Lauren Hill como cantante y rapera, colocándola rápidamente como la más talentosa del grupo. Dos años después del lanzamiento de su álbum debut, The Fugees se enfocó en perfeccionar su estilo musical y encontrar su identidad artística. En febrero de 1996 lanzaron su segundo álbum The Score, que fue un éxito fenomenal y catapultó a The Fugees a la fama internacional. The Score fue un éxito masivo. El álbum alcanzó las cimas del Billboard 200 de Estados Unidos y se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de 1996. Se mantuvo entre los días primeros de esa lista durante más de medio año. Desde entonces ha vendido alrededor de 7 millones de copias en los Estados Unidos y más de 22 millones de copias en todo el mundo. The Score fue un hito importante en el hip hop, se convirtió en un referente para artistas posteriores y sirvió de inspiración para la fusión de género y la experimentación musical en el hip hop. El álbum demostró que The Fugees era más que un grupo de rap. El álbum produjo varios sencillos exitosos que se convirtieron en himnos como Fuji Laa, Ready or Not y Killing Me Softly. Sencillos que alcanzaron los primeros puestos en la lista de éxitos y se convirtieron en clásicos del género. Estas canciones destacaron por sus letras inteligentes, habilidades líricas, ritmos contagiosos y por supuesto la poderosa voz de Lauryn Hill. The Score recibió numerosos premios y reconocimiento, ganó dos premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rap y Mejor Interpretación de Rap por un dúo o grupo. Además fue incluido en varias listas de los mejores álbumes de la década y de todos los tiempos. Después del lanzamiento exitoso de The Score y el enorme reconocimiento que recibió, las tensiones internas del grupo comenzaron a surgir. A medida que la fama y el éxito aumentaban, también lo hacían los conflictos entre los miembros de The Fugees. Y para 1997 el grupo se había separado. Uno de los principales factores que contribuyó a la separación del grupo fue la creciente tensión entre Lauryn Hill y Wyclef Young, quienes tenían una relación romántica, pero todo acabó mal en medio de acusaciones de infidelidad de ambas partes. Después de la separación de The Fugees, Lauryn Hill se embarcó en una carrera en solitario, y durante este tiempo se dedicó a la creación de lo que sería su álbum debut. Todo esto en medio de la noticia de su embarazo con su pareja Rohan Marley, un exjugador de fútbol americano e hijo de Bob Marley. Finalmente en 1998, Lauryn Hill lanzaría su álbum debut titulado The Miseducation of Lauryn Hill, una obra maestra. El álbum es una mezcla de hip hop, R&B, soul y reggae, y representa una exploración personal y profunda de las experiencias y emociones de Lauryn Hill. El álbum fue grabado desde finales de 1997 hasta junio de 1998 en Top Gun Studio en Jamaica. El álbum fue un éxito tanto comercial como crítico, debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, vendiendo más de 422.000 copias en su primera semana, lo que rompió un récord de ventas en la primera semana de una artista femenina. Y desde entonces ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los álbumes más vendidos del mundo. El álbum fue elogiado por su musicalidad, letra introspectiva y la versatilidad artística de Lauryn Hill. Además fue alabado por su habilidad para combinar géneros musicales, así como por su enfoque sincero y honesto sobre temas como el amor, la maternidad y la espiritualidad. Contenía los exitosos sencillos Dua Up, That Dain, F-Factor y Everything is Everyday. El álbum recibió numerosos reconocimientos y premios. En los premios Grammy de 1999, Lauryn Hill haría historia. The Miss Education of Lauryn Hill obtuvo 10 nominaciones y ganó 5 premios en la categoría de álbum del año, Mejor Álbum de R&B, Mejor Canción de R&B, Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B y Mejor Artista Nuevo. Esto convirtió a Lauryn Hill en la primera mujer en recibir tantas nominaciones y premios en una noche. Después del lanzamiento exitoso de su álbum debut, Lauryn Hill se encontró en una posición de fama y reconocimiento, pero también experimentó desafíos y cambios significativos en su carrera y vida personal. Lauryn tuvo que enfrentar una demanda colectiva de New Art, quienes la acusaban de que ella no les había dado el crédito por su contribución en la producción del álbum. Esta demanda resultó en un acuerdo fuera de los tribunales en 2001, donde Lauryn Hill aceptó pagar una suma de 5 millones de dólares. En los siguientes años Lauryn Hill realizó gira y se presentó en numerosos conciertos y festivales. Sin embargo, también comenzaron a surgir informes de cancelaciones de conciertos, lo que llevó especulaciones sobre su bienestar emocional y mental. Lauryn Hill abandonó la atención del público. Las presiones de la fama comenzaron a abrumarla. No le gustaba no poder salir de su casa para ser mandado simple sin tener que preocuparse por su apariencia física. Después de enfrentar dificultades personales y legales, Lauryn Hill lanzó su segundo álbum en 2002 titulado MTV Unplugged Now 2.2. Pero a diferencia de su álbum debut, este proyecto era un live álbum. Presentaba interpretaciones en vivo de ella cantando y tocando una guitarra acústica. El álbum recibió críticas mixtas y no alcanzó el mismo nivel de éxito comercial que su predecesor. Muchos lo consideraban un álbum raro y extraño, nada comparado con su álbum debut, pero con el tiempo muchos lo han sabido valorar. En 2004 The Fuji se volvió a reunir y el grupo realizó algunos conciertos juntos incluyendo una gira por Europa en 2005. Sin embargo, nuevamente las tensiones internas y las diferencias creativas llevaron nuevamente a la separación del grupo. Luego de esto, Lauryn decidió retirarse de la industria musical para centrarse en su familia y su vida espiritual. Pasó varios años viviendo de manera más privada y fuera de los focos mediáticos. A lo largo de los años ha realizado algunas apariciones esporádicas en conciertos y eventos especiales, pero su carrera musical ha sido intermitente. Ha habido rumores de un posible nuevo álbum en varias ocasiones, pero hasta la fecha no se ha lanzado un proyecto de estudio completo. En 2013 se enfrentó a otro problema legal y fue sentenciada a tres meses de prisión y a tres meses adicionales de arrestos domiciliarios debido a problemas con el pago de impuestos. En la actualidad su aparición musical más destacada ha sido en la canción Nobody del álbum King's Disease 2 de Nas. Además de su carrera musical, Lauryn Hill también ha estado involucrada en actividades activistas y sociales. Ha abogado por los derechos de los afroamericanos y ha expresado su apoyo a diferentes movimientos. Ha utilizado su influencia para abordar temas de justicia social y desigualdad racial. A pesar de los altibajos, el legado de Lauryn Hill y su impacto en la música no pueden ser ignorados. Lauryn Hill ha sido una voz poderosa en el empoderamiento femenino en la música. Con su álbum debut en solitario, transmitió un mensaje de autoaceptación, amor propio y resistencia en un mundo que a menudo marginaliza a las mujeres. Su enfoque en la autenticidad y la honestidad resonó profundamente en las mujeres jóvenes y estableció un estándar para la expresión artística femenina en el hip hop y el R&B. Lauryn Hill ha sido aclamada por su habilidad para fusionar géneros musicales como el hip hop, el R&B, el show y el reggae. Su sonido distintivo y su capacidad para combinar letras inteligentes y emotivas con ritmos contagiosos la convirtieron en una pionera en la exploración de nuevas direcciones musicales. Es reconocida por su habilidad para componer letras profundas y significativas. Su estilo poético y su metáfora ingeniosa han sido elogiada por su capacidad para transmitir emociones complejas y desafiar las líricas convencionales. El impacto cultural de Lauryn Hill va más allá de la música. Como una de las pocas artistas femeninas exitosas en el mundo del hip hop, rompió barreras y abrió puertas para otras mujeres en el género. Su influencia se ha extendido a través de generaciones y su legado continúa inspirando a artistas de todos los géneros y a aquellos que buscan romper estereotipos y desafiar las normas establecidas. MUNGO사 MUNGO 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 ¡Gracias!